Hola ya, buenas tardes. Si quieren ya pueden empezar la grabación. Vamos a empezar con el bloque 6 de nuestro taller de cultivo de cannabis. Vamos a empezar esta primer parte hablando de los suelos, de su importancia, de cómo se forman nuestros suelos para entender un poco más ahora sí los espacios donde vamos a cultivar, que los que ya tengan algún terreno o tengan un espacio en exterior, entiendan algunos principios para, bueno, los principios de los factores formadores del suelo para que pues más o menos ahí tengan conocimiento ya de cómo se va a trabajar y cómo es que ustedes pueden tener el mejor aprovechamiento de los terrenos que ya tienen. Y en la segunda parte ya vamos a ver las técnicas de hidroponía. Vamos a ver estos cultivos en agua, cuáles son sus pros, sus contras y cómo es que se implementa toda la técnica. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los suelos y los sustratos. Vamos a ver un poco la formación de los suelos, la actividad biológica que hay dentro de los suelos, los hongos y las bacterias y por qué son de importancia para el cultivo de cannabis, cómo nos van a ayudar a nuestra planta, cuáles son las relaciones simbióticas que existen entre los hongos, las raíces, entre esta comunicación subterránea que existe a través del suelo. Y para finalizar vamos a hablar sobre los sustratos para cannabis, cuáles son los materiales, cuál es la importancia de cada uno, qué aporta y al final vamos a dar una aproximación de los porcentajes de cada uno de los materiales para tener un sustrato base. Este sustrato base lo vamos a poder ir combinando para generar diferentes tipos de sustratos o suelos, suelos vivos, hipersuelos, suelos de alto rendimiento, sustratos de alto rendimiento. También pues vamos a tener todas las bases para empezar a entender los procesos de bioremediación del suelo. Entonces es un poco lo que se va a tratar este primer bloque. Primero vamos a entrar con la formación de los suelos. ¿Por qué es importante los suelos? Actualmente pues ya hay programas de conservación del suelo, ya el suelo pasa a ser un recurso natural no renovable en el sentido de que es muy lento el desarrollo de suelos. Aproximadamente tardamos miles de años para generar centímetros de suelo. Entonces este lapso tan prolongado hace que el suelo se vuelva un recurso estratégico no renovable, el cual tenga que tener programas de conservación. ¿Cómo se forma el suelo? Bueno, al origen del suelo se le llama edafogénesis o pedogénesis. Este concepto nos habla de cómo se está formando el suelo, cuáles son los factores formadores formadores del suelo y bueno yo aquí a manera didáctica les traje un diagrama donde tenemos una como pequeña ecuación donde está el mineral o la materia parental o la roca. Luego tenemos la materia orgánica o actividad biológica, tenemos el clima, tenemos el tiempo y tenemos el relieve. Estos cinco parámetros los tenemos que tener bien claros, vamos a ir viendo uno a uno cómo es que influyen en la formación de nuestro suelo, pero es de importancia para cuando ustedes vayan a un reconocimiento de su terreno, se lleven ya esta información y digan, ah bueno pues aquí en mi terreno voy a empezar a detectar cómo es el relieve, cómo es la roca, cuál es la actividad biológica que hay, cómo es el clima y también vamos a determinar el tiempo, el tiempo de desarrollo que tiene un suelo. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la parte mineral o la parte de las rocas, esto por qué es de importancia, porque la parte mineral nos va a, bueno la parte de las rocas nos van a dar todo este aporte mineral a nuestro suelo, ya sea este, qué tipo de minerales, qué nutrientes, qué este, pues qué diferencias va a haber entre cultivar en un suelo que se esté desarrollando en una roca volcánica o que se esté desarrollando en otra roca como en Yucatán de un origen más calizo. Entonces todo eso pues nosotros en la práctica lo vamos a ir identificando y vamos a ir viendo cómo es que nuestro suelo se formó y para qué nos va a servir. Bueno, en este primer esquema les voy a hablar un poco de lo que es el clima y los factores formadores en un sistema edafológico o en un sistema de formación del suelo. Bueno, en primer lugar tenemos, como les decía, tenemos a la roca o al material parental. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro suelo se va a poder desarrollar de rocas, de sedimentos o se va a poder desarrollar a partir de otros suelos que ya previamente hayan estado enterrados. Este va a ser nuestro primer material parental, el que va a aportar la mineralogía a nuestra composición química del suelo. Este es nuestro primer factor formador. Nosotros lo vamos a poder identificar en nuestras zonas de trabajo, ya sea en nuestra área de estudio. También lo podemos hacer con un registro visual, yendo a tomar a campo una muestra, identificar qué tipo de roca es la que tenemos en nuestro terreno. El segundo factor formador es el clima. El clima nos va a aportar la precipitación o la humedad y la temperatura. ¿Esto qué va a pasar? Esto es de suma importancia porque nuestras rocas se van a estar comportando de diferente manera en diferentes climas. Un ejemplo sería aquí en la Ciudad de México tenemos una roca de origen volcánico, pero nuestro clima es templado, húmedo, ¿no? Y a lo mejor una roca de origen volcánico que encontremos en Chihuahua, que encontremos en Sonora, allá en Desierto del Altar, esas zonas, por las condiciones climáticas, no va a desarrollar los mismos procesos que las rocas de aquí. La humedad va a oxidar la roca, la va a fragmentar, como quien dice coloquialmente, se va a pudrir esa roca, lo que va a hacer más fácil el desarrollo de nuestros suelos. En cambio, en zonas muy áridas, con poca precipitación, pues las rocas van a tener una estabilidad más prolongada debido a esta resistencia que tienen al clima y esto va a hacer que nuestro suelo no se desarrolle tan rápidamente. Entonces aquí vemos cómo el clima también es un factor que va a incluir en nuestra ecuación. El otro factor es toda la actividad biológica o la biota, como ustedes pueden ver en la imagen, en el perfil, las raíces de las plantas, los hongos, las bacterias, los diferentes tipos de insectos, las lombrices, van a generar actividad dentro de nuestro suelo y van a generar ciertos procesos para la formación de nuestro suelo. Uno de esos procesos es a lo que le llamamos el interperismo bioquímico que se da por diferentes especies vegetales y animales. O sea, las raíces pueden cambiar el pH del suelo. También los animales llegan a descomponer, bueno, los insectos o los nemátodos que son los gusanos llegan a descomponer fracciones hasta minerales en el suelo. Entonces todo este interperismo, toda esta descomposición bioquímica que se da por la actividad biológica, pues nos va a hablar así de un factor formador. También toda la actividad biológica tiene repercusión en el sentido de que los diferentes estratos arbóreos van a generar microclimas que el suelo los va a ir registrando. Entonces no es lo mismo tener en un bosque una área en donde esté llena de pinos y encinos, otra área que esté colonizada por un tipo de matorral de alta montaña. Los suelos que se van a estar desarrollando van a ser diferentes, aunque compartan el mismo clima, aunque compartan la misma roca, pero la actividad biológica va a ser diferente. Otro ejemplo que se puede dar de la actividad biológica como factor formador de los suelos es, no sé, la gente que tenga un poco de conocimiento aquí de la ciudad, de lo que tienen de allá, de la zona del Pedregal, de Ciudad Universitaria. Se puede ver cómo existen diferentes ecosistemas en la misma roca, en la misma formación de roca. Esto también se debe mucho a los tiempos, a los tiempos que tiene la vegetación para colonizar. Pues cuando apenas se está formando el suelo y hay muy poco desarrollo de este suelo, lo primero que va a haber es una colonización de líquenes y de hongos. Después se va a dar una colonización dependiendo el tipo de roca o el tipo, sí, el tipo de roca donde se esté desarrollando y por últimamente va a haber una adaptación, bueno, va a haber una colonización de las especies que se estén adaptando al clima. Esto pues es como muy interesante a nivel biológico porque nos está hablando de las diferentes capacidades que tienen las diferentes especies para colonizar y para dispersarse en los diferentes medios. También el relieve. El relieve es importante en el suelo porque si nosotros tenemos una zona plana, es más fácil que nuestro suelo se desarrolle en profundidad a que si nuestro suelo está en una ladera. Cuando nosotros vamos a cultivar en laderas, hay técnicas para detener el proceso de erosión del suelo porque todo nuestro suelo, ya sea por el agua o por el viento, va a ir transportándose a las zonas más bajas o a las zonas planas. Entonces, no va a ser lo mismo cultivar en una zona plana que en una zona de ladera. Entonces, por eso el relieve es otro factor formador. Y el tiempo. El tiempo es el factor formador que le va a dar profundidad a nuestros suelos. ¿Esto qué quiere decir? Entre más tiempo pase que una estabilidad en los factores formadores, en lo que nosotros llamamos la edafogénesis, más tiempo, en lo que más tiempo pase, más profundo se va a desarrollar nuestro suelo. Y si alguno de estos factores cambia en nuestra ecuación, ya sea que el material parental o la roca cambie o que nuestro clima cambie o que nuestro relieve cambie, todo esto va a empezar otra vez desde cero. Si algún factor formador cambia, el tiempo cambia y empezamos desde cero a contar. Entonces, por eso nosotros también llegamos a ver en campo o llegamos cuando hacemos estos ejercicios de reconocimiento para ver qué tan potencial es nuestro suelo para cultivar cannabis, llegamos a encontrar suelos enterrados. Estos suelos enterrados pues tienen mucha importancia para determinar condiciones ambientales del pasado y ciclos edafogénicos o ciclos del suelo que se puedan estar repitiendo por los factores formadores. A mí me gustaría que se lleven así más que nada como los conceptos principales de cuáles son los factores formadores y cómo están interactuando para cuando ahora ustedes vayan a su terreno, identifiquen con calma uno por uno cuáles son los que están en su terreno generando el suelo donde ustedes van a cabo a llevar su desarrollo canábico o la producción canábica que tengan en mente. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de las etapas del suelo, como les decía, cómo es el tiempo el que está correlacionado con la profundidad de nuestro suelo. Aquí pues se está viendo como toda la interacción que tienen nuestros factores formadores y cómo empezamos de un suelo primitivo o un suelo insípido que casi está en contacto ya directo con la roca en el sentido de que es muy poco profundo. Podemos ver así en la parte inferior el tamaño de la roca o el tamaño de la roca madre o el tamaño del material parental. Después podemos ver en nuestro diagrama pequeños fragmentos de nuestra roca que son los que por el clima se van a ir como pudriendo o interperizando y después vamos a ver en la parte superior lo que yo les hablaba, los líquenes. Los líquenes van a ser los primeros colonizadores, van a empezar a generar este interperismo o esta pudrición bioquímica de la roca. No quiero entrar mucho a detalle de así como es que se da esta actividad, sino que pues simplemente dejemos en que la actividad biológica tiene interacción con la roca a nivel que llegan a desintegrar la roca. Y también tenemos la otra parte de la atmósfera que es la que nos va a dar, nos va a aportar la humedad y la temperatura para que nuestra roca esté fragmentándose y esté ejerciendo todo este aporte de mineral al desarrollo de nuestro suelo. Luego pasamos a una etapa donde el suelo ya es más joven, ya la roca disminuyó, ya hay más fragmentos, más interperismo, ya se pueden empezar a ver más clastos o rocas fragmentadas. Como pueden ver, los horizontes del suelo ya son más profundos, ya la actividad biológica ya es, o sea, ya hay más colonizadores, ya hay líquenes, hongos, pastos, ya se empieza a estructurar más el suelo y ya pasando a la última parte de un suelo maduro, pues en un suelo maduro vemos que la profundidad de nuestro suelo para llegar a nuestra roca ya, pues ya es de un tamaño considerable, ya empieza a haber clastos a diferentes niveles, diferentes tamaños, todos estos tienen un acomodo dependiendo del interferismo y la estructura que se le está dando al suelo. Ya empezamos a ver los sistemas radiculares más grandes, formas de vida más grandes, ya encontramos desarrollos así de árboles, ya no nada más tenemos líquenes como al principio, sino ya tenemos sistemas de vida ya más complejos como son los árboles, bueno, estos sistemas de árboles, pinos, encinos, que están respondiendo a todos los factores climáticos que ya se vinieron mencionando, o sea, ya también esto nos está hablando de una adaptación de las formas de vida, ¿no? Los líquenes son los primeros colonizadores, pero ya los árboles, los encinos, los pinos, ya están respondiendo a las condiciones climáticas que existen en la zona. Bueno, ahorita vamos a ver un poco de las propiedades físicas del suelo, o sea, cómo es que caracterizamos un suelo, ustedes lo pueden hacer realmente en campo, pueden ir y tomar una muestra o ver así cómo es su suelo, o sea, la primera propiedad física del suelo es la textura, ustedes pueden agarrar un poco del suelo, echarle un poquito de agüita, hacerlo plastilina, jugar con él y ver qué textura tiene su suelo, ¿no? O sea, si es un suelo muy arenoso, si es un suelo muy arcilloso, si tenemos un suelo muy arcilloso, nuestro suelo se va a comportar como de una manera plástica, ¿no? Vamos a poder formar hasta donitas, ¿no? Así como de una manera muy didáctica, jugar como plastilina con el suelo. Si nuestro suelo ya es muy arenoso, pues aunque le echemos agua, no va a lograr compactarse, no va a lograr tener esta textura plástica, entonces es un primer acercamiento, ¿no? En tener contacto con nuestro suelo, con el terreno que vamos a trabajar, ¿no? Acá en la parte superior izquierda, les puse como un pequeño diagrama de cómo es que nosotros podemos identificar el suelo en sus diferentes tamaños de grano. Tenemos a las arcillas en la parte superior, que son los tamaños de grano más pequeños, los que se van a comportar de manera plástica, los que le van a dar esta textura a nuestro suelo, esta textura arcillosa, y hasta abajo tenemos en la parte inferior izquierda a las arenas y en la parte inferior derecha a los limos. Entonces, arcillas, limos y arenas van a ser nuestras principales texturas. Después, otra propiedad del suelo sería la consistencia, los agregados, o sea, ¿qué tan consistente es nuestro suelo? O sea, nosotros podemos ver si se forman estos conglomerados del suelo cuando nosotros llegamos a picar el suelo o para empezar a trabajar el suelo, a hacer este famoso barbecho, podemos ver ahí las estructuras, los conglomerados que tiene nuestro suelo, ¿no? Esto se debe ya mucho a la actividad biológica. La actividad biológica funge como cementante, que tiene esta actividad debido a ácidos fúlbicos, ácidos úmicos que se están desarrollando por la actividad biológica, que están teniendo como un comportamiento como un cementante, ¿no? Y están estructurando nuestro suelo, dándole estos agregados, estos como si se fueran rocas, pero no son rocas, porque si las llegamos a presionar, vemos que se vuelven otra vez polvito, ¿no? O sea, es suelo ya congregado. También el color es otra propiedad física del suelo. Esto ya nos va a hablar mucho de la composición mineral que tiene nuestro suelo, de cómo se formó nuestro suelo, ¿no? Podemos tener suelos rojos, suelos negros, suelos verdes. Nuestros suelos rojos son indicadores de que son suelos con alto contenido de hierro, de magnesio, ¿no? Que se van a estar oxidando por procesos climáticos. Entonces, cuando tenemos suelos rojos, suelos castaños, pues nos van a empezar a dar evidencia de que son suelos ricos en hierro, en ferromagnesianos. También los suelos negros nos van a dar, en primer instante, que son suelos con alto contenido de materia orgánica, ¿no? Estos suelos tienen alto contenido de nitrógeno, pues son suelos ideales para el cultivo, son suelos muy desarrollados. También otro indicador del color negro, a lo mejor puede ser que sean suelos de origen volcánico. Entonces, el color nos está dando un primer acercamiento, ¿no? Suelos de color verde, pues pueden ser suelos que a lo mejor estén anegados, ¿no? Que estén como en constante inundación y se den procesos anaeróbicos en el suelo, una demanda bioquímica de oxígeno, el cual esté generando estos colores verdosos. Recuerden que también nuestro suelo tiene oxigenación, está aireado por dentro, y si nosotros saturamos toda esta porosidad del suelo, se van a dar estos mismos procesos, pero de forma anaeróbica, ¿no? Sin oxígeno. Entonces, se van a dar estas tonalidades. Suelos de origen hidrotermal también pueden dar estas coloraciones debido a los procesos que tiene en contacto el suelo con aguas, por así decirlo, aguas termales, ¿no? O sea, el contacto de aguas termales con el suelo va a generar procesos de mineralización muy específicos que se van a ver reflejados en nuestro suelo. Acá en la parte derecha tenemos lo que ya es una fotografía de nuestro suelo. Bueno, nuestro suelo cuando se va a estructurar y va a tener cierta profundidad, todos estos procesos que existen dentro del suelo se van a ir acomodando de cierta manera que vamos a tener diferentes horizontes o diferentes capas dentro de nuestro suelo. Existen diferentes procesos dentro del suelo a los cuales ahorita no vamos a profundizar, pero existen procesos como de oxidación, procesos de litización, procesos de salinización, diferentes procesos geoquímicos que van a estar dándose en el suelo y que van a estar dando composición a diferentes horizontes de nuestro suelo. En el horizonte A, por lo regular, siempre vamos a tener a los residuos de hojas o littering, va a ser toda esta materia orgánica que va a estar cayendo ya sea de los árboles, de los pastos, y que van a estar generando una primera etapa de desarrollo orgánica. Aquí, pues, es muy importante porque aquí almacena mucha actividad biológica, es como una capa de contacto con toda la atmósfera, entonces es una capa con una actividad biológica muy importante. Luego, dentro de esta zona, va a haber una zona de interacción entre los diferentes horizontes donde se va a estar aportando diferentes minerales o nutrientes del suelo a la planta y también diferentes procesos bioquímicos de las plantas al suelo. Los horizontes C y D son horizontes más minerales que van a estar caracterizados por fragmentos que lleguen a presentar de la roca o del sedimento o del material que nos esté dando ese aporte. Aquí, como lo pueden ver en la parte donde dice BC y 2C, empezamos a ver pequeños fragmentos del suelo. Esto quiere decir que ya cambiamos de horizonte. El mismo color cambia de un horizonte a otro. Esto es muy interesante. Ustedes, cuando vayan a su terreno o cuando vayan llegando ahí en los cortes de carretera, si tienen tiempo, pueden ver algún perfil y pueden ver todas estas etapas de desarrollo de nuestro suelo en los cortes de carretera. Son como pizarrones muy didácticos para entender la funcionalidad que tiene nuestro suelo y los diferentes procesos pedagológicos que hay. Y pues de ahí tener un acercamiento pues para saber qué tan, qué tanta, o qué tan uso potencial tiene nuestro suelo para cultivar cannabis. Creo que sería un buen ejercicio que ustedes que están ahí cerca de los terrenos donde van a trabajar, hagan este ejercicio de reconocimiento. Cualquier duda, pues aquí nos la pueden mandar, pueden tomar fotos de sus suelos. Nosotros podemos hacer una pequeña evaluación para dar una aproximación del tipo de suelo que tienen y de sus usos de suelo. Ya si a alguien le interesa como una evaluación ecológica para usos potenciales del suelo, pues ya se puede trabajar también en lo particular. No necesariamente también cannabis, o sea, si ustedes tienen terrenos ganaderos, agrícolas, de recuperación, de conservación, de bioremediación, pues se puede trabajar. De hecho, el cannabis puede también servir como forraje. Entonces, si ustedes tienen suelos de pastoreo, podemos implementar proyectos de bioremediación con cannabis. Aquí ya vamos a hablar un poco de los sustratos para el cannabis. ¿Cómo es el sustrato ideal? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son los materiales? Esto va incluido con nuestra práctica. Ya cuando se vayan adquiriendo los kits o los que ya los tienen, pues vamos a ir jugando con los sustratos. A los que pues también les interese esta parte, háganoslo llegar para empezar a tener la práctica con sustratos, que vayan formando su propio sustrato, que a lo mejor vayamos generando un ejercicio en donde tengamos cinco diferentes tipos de sustrato y vayamos midiendo los rendimientos de crecimiento de la planta. También vamos ahorita a hacer un eje, bueno, vamos a ver un ejercicio sobre sustratos para etapa de crecimiento, sustratos para etapa de floración. Entonces, bueno, ¿qué aporta el sustrato a nuestra planta de cannabis? El sustrato aporta agua, nutrientes, oxígeno y soporte. Eso es lo que en primer momento nuestro sustrato nos va a dar. El sustrato ideal retiene el agua y permanece húmedo durante un tiempo prolongado. ¿Esto qué quiere? Bueno, no tan prolongado porque si no ya vamos a estar hablando de que ese sustrato tiene poca filtración. Entonces, vamos a hablar de que el sustrato retiene el agua y hace que permanezca húmedo el tiempo óptimo para que nuestras plantas absorban la cantidad necesaria de agua. Tiene un suministro de aire adecuado, ¿esto qué quiere decir? que nuestro sustrato tiene la porosidad correcta para que tenga un equilibrio entre poros de agua y poros de aire. También posee una estructura estable. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser un suelo que se comporte de manera líquida o un suelo muy compactado, sino que va a ser un suelo con una estructura estable, óptima para el crecimiento de nuestra planta, para que nuestra planta no se caiga y para que nuestra planta también pueda tener un desarrollo radicular óptimo. Tiene una baja salinidad, ya hablamos de eso en las clases pasadas, suelos alcalinos. Nuestro sustrato tiene que tener una salinidad óptima y un pH adecuado. Aquí podemos regresar a nuestras clases pasadas del agua y de los nutrientes para saber cuál es el parámetro adecuado en pH y el parámetro adecuado en salinidad. También tiene que estar libre de plagas, semillas y patógenos. Para eso, pues, les recomiendo limpiar antes un poco las fibras o con lo que se vaya a trabajar. muchos lo llegan a calentar por cierto rato, muchos a lo mejor con el tratamiento así un poco de alcohol en la maceta limpian un poco los patógenos, también que no traiga semillas de otras especies, que no traiga plagas, o sea, que ya que nuestro coco, nuestra turba, lo que vayamos a ocupar, no traiga ya plagas, plagas entendiendo a todos insectos, nemátodos, pero que sean contraproducentes, porque también nuestro sustrato puede llegar a presentar hongos o lombrices que son benéficas, entonces esas no son consideradas plagas ni patógenos. que sea fácil de mezclar con abonos y con los mejoradores del suelo, esto quiere decir que cuando nosotros abonemos o fertilicemos o metamos algún mejorador del suelo, que no se nos complique, que no sea difícil de manejar, ya sea por su estructura, por su disponibilidad, por el material, que sea fácil de mezclarse, ¿no? que nuestros materiales nosotros que sean fáciles de encontrar, que tengan el menor impacto ambiental, que sean de bajo costo, ¿no? O sea, trabajar con fibra de coco pues es algo realmente sustentable, ¿no? Si le damos el tratamiento adecuado para regenerar ese sustrato, ese ya ya son temas muy particulares de cada área, o sea, cuando trabajamos sustratos en particular, pues ya también vemos cómo reutilizar sustratos, ya vemos las particularidades de los sustratos, ¿no? Entonces, pues que nuestro sustrato sea amigable con el ambiente, eso también va a hacer que sea el sustrato ideal, ¿no? Para los que les interesen temas ya como pues de permacultura o que su emprendimiento vaya más dirigido como con estos enfoques de sustentabilidad, también encontrar los materiales adecuados para el sustrato en relación con nuestro medio ambiente o con los ecosistemas que estén en interacción con los espacios donde estamos trabajando, pues va a darnos como pues valores agregados de nuestra producción y bueno, va a tener una resistencia adecuada a los cambios extremos de temperatura, a cambios físicos, a cambios climáticos, ¿esto qué quiere decir? Que si llueve nuestro sustrato no se nos va a echar a perder, que si un día el sol salió y estuvo la insolación muy fuerte y nuestro sustrato no se nos va a echar a perder, esto es a lo que quiere decir con una buena resistencia, ¿no? Adecuada para el crecimiento de nuestra planta de canales. Bueno, los mejoradores físicos del sustrato, ¿cuáles son los mejoradores físicos del sustrato? La fibra de coco pues es el primer mejorador físico para un sustrato, es un producto derivado de del coco, ¿no? del rallamiento de coco hay en fibra, hay pulverizado, de hecho nosotros trabajamos una relación 70-30 pulverizado fibroso, por ahí había estaba la pregunta, es muy bueno para el cultivo de cannabis, ya que puede ser este lavable, ¿no? para nuestros procesos de lavado de raíces, también llega a presentar un pH muy estable, muy fácil de controlar, bueno, elegir la fibra en el cultivo de cannabis nos ayuda a a los rendimientos, ¿por qué? porque nos ayuda a controlar el riego y la nutrición en los momentos óptimos y en las cantidades óptimas, también la fibra de coco se puede mezclar con tierra negra, tierra compuesta, esto también se puede, realmente la fibra de coco pues va a aportar mucho nitrógeno en los procesos de descomposición, entonces pues no vamos a tener mucho problema con la fibra de coco, solamente hay un problema con la fibra de coco que es muy propensa a a microspóridos o a diferentes esporas y puede llegar a presentar aspergilios, entonces pues se les recomienda como esterilizar o lavar con alcohol sus macetas antes de introducir el coco en ellas. La lana de roca, la lana de roca pues también es un producto mineral, es un este es un derivado de un aluminosilicato, también pretiene calcio, magnesio, hierro, manganeso, entonces la lana de roca ya nos está aportando pues cierta mineralogía que nos va a ayudar a la nutrición mineral de la que tan importante la planta es para la planta de canadis. Entonces lana de roca, fibra de coco, ya empezamos a ver qué nos está aportando nuestro sustrato, ¿no? La fibra de coco pues toda esta parte orgánica, todo este nitrógeno disponible en nuestro sustrato, la lana de roca pues al ser un aluminosilicato con calcio, magnesio, hierro, ya nos está dando un aporte nutrimental muy importante para nuestra planta, tenemos aquí también la arlita, la arlita está en la parte, es la tercera en la fotografía, pues la arlita también se usa como un sustrato en cultivos hidropónicos, este, tiene un comportamiento de expansión cuando se hidrata, esto es debido a a su granulometría o al tamaño de grano que la está componiendo, también tenemos a la perlita, otro aluminosilicato de origen volcánico, la perlita mejora al sustrato para la retención de agua, la perlita absorbe muy bien el agua y la va liberando paulatinamente, o sea, esto hace que nuestro sustrato contenga la humedad de forma homogénea y la esté liberando en diferentes tiempos para que no presentemos problemas de estrés hídrico o que pues a lo mejor ya nuestra planta ya no tiene agua, se está secando, entonces la perlita de nuestro sustrato para eso nos ayuda. también se puede utilizar como mantillo la perlita, esto nos ayuda a mantener húmedo el sustrato en la parte superior, nos ayuda a ahuyentar como la mosca blanca y que se formen diferentes algas en la superficie del sustrato, entonces la perlita como mantillo bueno, es una estrategia preventiva y una buena estrategia para mantener húmedo nuestro sustrato. ¿A qué refiero como la perlita como mantilla? Como vieron en la parte cuando se hablaba de los horizontes del suelo, el mantillo o el horizonte superior que se forma por la caída de las hojas, ese es el mantillo, nosotros lo podemos generar de manera artificial o como para nuestro sustrato, pues con la perlita, le podemos poner arriba de nuestro sustrato una cama de perlita y va a tener estas propiedades o va a tener estos mejoramientos en nuestro sustrato. La vermiculita es un silicato hidratado de magnesio, aluminio y hierro. Este sustrato mantiene igual húmedo y aireado nuestro... Bueno, este mineral mantiene húmedo y aireado nuestro sustrato, o sea, mantiene en equilibrio la porosidad en el sentido de poros saturados de agua y poros de oxígeno. Entonces, la vermiculita nos está dando este equilibrio en la porosidad de nuestro sustrato y también nos ayuda a mantenernos el pH estable, ya que tiene como una capacidad de tampón, a lo que nosotros llamamos como un tampón, o sea, mantiene el pH equilibrado, ¿no? No deja que las reacciones bioquímicas que se están dando en el suelo alteren nuestro pH, sino que lo mantiene estable. Luego vamos con los mejoradores biológicos. Los mejoradores biológicos pueden ser en primera instancia ácidos húmicos y ácidos cúlbicos. Estos dos podemos obtener en primera instancia de las lombricompostas. Todo, por así decirlo, la caquita de nuestras lombrices está compuesta de ácidos cúlbicos y ácidos húmicos. Estos ácidos cúlbicos y ácidos húmicos ustedes lo pueden ver cuando se sientan en el pasto o cuando están trabajando con sus plantas y agarran un poco la tierra y sus manos se les queda así como negrito, o sea, como este pigmento negro. Esos son los ácidos cúlbicos y ácidos húmicos que contienen nuestra nuestro suelo, nuestro sustrato. Nosotros a nuestro sustrato se lo podemos aportar de manera artificial a través de la lombricomposta, a través del humus, a través también del guano de murciélago. Ahí nosotros vamos a dar estos aportes de ácidos cúlbicos y húmicos. También otro mejorador biológico son las micorrisas. Las micorrisas son hongos benéficos para las raíces. Aguas. Hay hongos que son patógenos, pero hay hongos que son benéficos, que son micorrisicos, que son hongos que, por así decirlo, tienen una simbiosis con la planta, se colonizan las raíces, forman ciertas estructuras que ayudan a la raíz a absorber mejor los nutrientes, a desarrollar sistemas radiculares más amplios. Aquí en la foto de la derecha pueden ver las micorrisas, son esos puntitos como algodón que se están dando en el sistema radicular, empiezan a darse en estas raíces capilares que, como les mencioné en las clases pasadas, son de suma importancia porque son las que están absorbiendo los nutrientes. Entonces ahí hay una relación bien interesante entre los hongos, las raíces y las plantas. Bueno, estas micorrisas nosotros como se las podemos aportar de manera natural, nosotros en el kit les mandamos ya un tipo de micorrisas con el que hemos venido trabajando, también se pueden utilizar, bueno, también podemos, si ustedes están en campo, recolectar micorrisas, un proceso de tamizado, etcétera, etcétera, pero para los procesos que tiene el cannabis es muy importante poner las micorrisas en el momento en que nosotros ya estemos sembrando el clon o cuando ya esté empezando a salir nuestro cotiledón, porque es el momento, de ese momento nuestras micorrisas ya van a tener interacción con nuestro sistema radicular, porque recuerden que si nosotros vamos a cultivar en tres meses en sistemas cerrados, pues tenemos que la micorriza hacer que colonice lo más rápido posible, ¿no? O sea, estamos hablando de tiempos de producción, entonces las micorrisas desde el primer momento incorporarlas. También hay los trichodermas, trichodermas, el trichoderma es un hongo beneficioso que actúa contra otros hongos que son dañinos compitiendo por el sustrato. Esto, como lo decía, cuando tenemos fibra de coco, puede ser que llegue otro hongo como aspergillus, pero si nosotros tenemos trichoderma, trichoderma va a luchar contra el aspergillus y le va a ganar para que no polenice nuestro sustrato, ¿no? Y en términos de cannabis hay una simbiosis entre trichoderma y cannabis que va a hacer que se estimule el desarrollo de la masa radicular, o sea, vamos a tener raíces más grandes, más fuertes, más anchas, también nos va a ayudar a descomponer la materia orgánica teniendo aportes de nitrógeno y de metano que van a ayudar a nuestra planta. El metano es muy importante porque se ha visto que las concentraciones ricas de metano en el suelo están ayudando a los procesos de feminización de las semillas. ¿Eso qué quiere decir? Que las semillas están respondiendo a la temperatura y a la geoquímica que tiene el suelo, ¿no? Si tenemos suelos con gran aporte mineral en todos estos gases de metano que se están desarrollando y que están atrapados en los microsporos del suelo van a dar una estimulación a nuestra semilla que se va a ver reflejada si sale hembra o si sale macho. Entonces, bueno, ahí tricoderma tiene una simbiosis bien interesante, poco estudiada, pero, bueno, a los que les gusta todo este rollo de fisiología vegetal, crecimiento, pues, todos estos mejoradores biológicos del sustrato nos están dando optimización y mejores resultados, ¿no? Estamos llevando a lo que, como vimos, a los suelos vivos, ¿no? O sea, a no pensar al suelo como un ente sin vida, ¿no? O sea, el suelo es un dador de vida increíble, o sea, tenemos un dato que dicen que en una cucharada de suelo sano hay más biodiversidad que en todo el que en todo el Amazonas, ¿no? O sea, imagínense la biodiversidad del suelo comparada así con la de los ecosistemas, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Tenemos también las enzimas, las enzimas pues son proteínas naturales por así decirla, son catalizadores de reacciones bioquímicas en el suelo, estas enzimas en el suelo son indispensables para los procesos de nutrición tales como la fijación de nitrógeno, de carbono, de azufre, también para hacerlos más asimilables, ¿no? Para los procesos de biodisponibilidad y de absorción, se están dando por procesos enzimáticos, entonces, este, la materia orgánica y las enzimas establecen una relación directa con la concentración de microorganismos, ¿no? Esto significa que a mayor presencia de enzimas, mayor presencia de microorganismos en nuestro suelo, ¿no? Vamos a tener un suelo más rico, vamos a tener un suelo con mayor biodisponibilidad de nutrientes, con una fácil absorción, con mayores procesos de estructuración, ¿no? Trabajar a estos niveles de proteínas y de enzimas en los cultivos es como, es una analogía, ¿no? Como con los, como con los deportistas de alto rendimiento, ¿no? O sea, como han visto esta gente que luego va al gimnasio y dice, no, pues voy a tomar proteínas para incrementar mi masa muscular, etcétera, etcétera. Ah, bueno, nosotros en el cultivo también vamos a trabajar con enzimas y proteínas para tener crecimiento de la masa, para tener este crecimiento en los sistemas radiculares, para tener mayor absorción de los nutrientes, para también eliminar patógenos, ¿no? O sea, vamos a poder trabajar a este nivel de la planta con las proteínas para que la planta tenga una respuesta inmunológica, por así decirlo, ante los diferentes patógenos. Creo, a mi parecer, que trabajar a este nivel en los cultivos es ahorita lo más innovador junto con los polímeros, o sea, trabajar enzimas, proteínas y polímeros en el desarrollo de cultivo de cannabis para mí es, ahora sí, lo más nuevo, es como la biotecnología vegetal aplicada al cultivo, entonces, pues es ahora sí que lo que más me gusta, ¿no?, en estas formas de cultivo. Vamos a hablar ahorita de los polímeros, ¿cómo usar los polímeros? Una pregunta ahí, este, la aportación de enzimas, ¿cómo se la puedes hacer al sustrato, por ejemplo? Ajá, es muy fácil, realmente ya hay enzimas comerciales, este, si quieres, te voy a estar teniendo de la clase, te paso una lista de, son así de marcas para no hacerles el comercial, este, que ya venden enzimas, ¿no?, entonces, lo que podríamos a lo mejor trabajar en lo particular es ver enzimas responsables de procesos de catalización ya muy particulares, entonces, este, no sé, a lo mejor ya podríamos ver una enzima que esté trabajando a nivel, este, de fotorreceptores para incrementar el índice de fotosíntesis, ¿no? Entonces, eso a lo mejor ya lo podríamos trabajar muy en particular, pero hay ya enzimas, este, comerciales que se venden que tú puedes aplicar así directamente a tus sustratos. Va, y actúan igual en el suelo como en la fibra de coco, por ejemplo? Es correcto, o sea, es correcto, nosotros lo que vamos a hacer en el sustrato es simular los procesos naturales del suelo, ¿no? Si te das cuenta, vamos a darles como una estructura o como con la maceta, les vamos a dar humedad, les vamos a dar temperatura, les vamos a dar un aporte mineral, les vamos a dar un tiempo de desarrollo, les vamos a meter una actividad biológica, todo lo que el suelo, o sea, todos los factores formadores del suelo, nosotros los vamos a trabajar en el sustrato, por eso es muy importante que viéramos primero cómo se comporta el suelo para que esos mismos ciclos naturales los pasemos a nuestro sustrato. De hecho, va, gracias, ahí te encargo la lista entonces. Sí, claro, no la quise poner aquí en la presentación porque, pues sí, luego es como hacer el comercial y luego pues ni nos patrocinan, ¿verdad? Ya si nos patrocinan, se entiende, se entiende. Ya les diríamos quién, ¿verdad? Pero si otra te mando los nombres. Claro, Dentro de los polímeros, este, bueno, tienen una gran capacidad para absorber el exceso de agua, de inflar su tamaño y paulatinamente ir, este, soltando esa agua, ¿no? O sea, aquí en la fotografía, estos polímeros también ya los venden así comercialmente por cualquier ahí sistema de ventas en internet, póngale polímero para cultivo, les va a salir en primer momento estos polímeros de retención de agua. Hay otro tipo de polímeros que son para cultivos de, como alfalfas y esto, de este tipo, este, es para donde no existe suelos, es una, es una tipo película, un plástico en donde tú lo extiendes, pones la semilla encima solo riegas con agua y ese polímero ya va a dar todo el aporte nutrimental, toda la estabilidad, toda la actividad que debe tener nuestro suelo para que crezca sin necesidad de nada, ¿no? O sea, tú puedes ponerlo en tu sala, extenderlo, poner la raíz y con un aspersor regar y esa raíz va a crecer ahí en ese polímero, ¿no? Acá abajo podemos ver cómo actúa el polímero cuando tenemos nuestra planta sin el polímero y cuando tenemos nuestra planta con el polímero, ¿no? Vemos cómo estas raíces, estos sistemas radiculares de nuestra planta interactúan con el polímero, ¿no? Se genera como un proceso de amalgamiento, ¿no? Entre el polímero la raíz, el polímero retiene el agua y va haciendo que la raíz la vaya absorbiendo respecto a la necesidad hídrica de la planta, ¿no? O sea, esto nos está hablando de que vamos a tener así una reducción en las cantidades de agua que necesita nuestra planta tremendas, ¿no? O sea, porque si vamos y regamos de manera natural, pues mucha agua se nos va a filtrar, otra agua se nos va a ir por otro lado, no vamos a tener la optimización necesaria para tener un riego así óptimo, ¿no? Entonces, con el polímero va a ayudar a que esta agua se retenga y la va a liberar paulatinamente. También tenemos a las vitaminas y a los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos igual son biomoléculas formadas de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Uno de los ejemplos de los carbohidratos son las azúcares, los almidones, las celulosas. Estas van a aportar energía a los procesos bioquímicos y van a formar parte de la estructura de las plantas de la canadis, ¿no? Las plantas sintetizan sus propios carbohidratos, pero también podemos aportarlos mediante el agua de riego, ¿no? Podemos aportar almidones, podemos aportar azúcares, de ahí la famosa técnica de regar con azúcar o regar con un poco de miel, ¿no? O sea, para darles estos carbohidratos necesarios a nuestra planta, ¿no? Ahí también tenemos que tener cierto cuidado para no generar plagas, porque pues también los azúcares y los almidones y las celulosas son, pues, ahora sí que son alimento para otros patógenos como hongos, como bacterias, como insectos, entonces, tener este cuidado, ¿no? Al aportar los carbohidratos, ¿no? La fase, la fase de floración aumenta en proporción cuánto carbohidrato se necesita, ya que los cogollos aumentan en densidad y peso, ¿no? Los carbohidratos en esta parte se tienen que incrementar a diferencia de la etapa de vegetación. Cuando nosotros estamos en etapa de floración, un tip es aumentar los carbohidratos para que nuestros cogollos, nuestros bots se hagan más densos, la flor incrementen en peso, en tamaño y tengamos mayor producción a la hora de cosecha, ¿no? Más cosecha. Bueno, y aquí les voy a mostrar un sustrato base. Este sustrato base, como vieron, nosotros lo vamos a poder manipular de diferentes maneras, ¿no? Aportándole guano, aportándole humus, aportándole a lo mejor hueso molido. vamos a jugar con él y con todas las cosas que ya existen en el mercado, ¿no? O sea, pero en primer momento 40% de tierra base, 20% de fibra de coco, 20% de perlita, 10% vermiculita y 10% humus de lombriz es nuestro sustrato base. Esto, como les decía, se puede mezclar la tierra negra o la tierra compuesta con fibra de coco a estos porcentajes. Y también acá tenemos otro porcentaje donde incluimos la turba. La turba es un tipo de carbón, por así decirlo. Hay diferentes grados de carbonización. La turba tiene cierto grado. Tenemos, bueno, diferente al grafito, diferentes a otros, el humus de lombriz al 30%, la turba al 20%, la tierra al 20%, vermiculita al 10%, perlita al 10%. Jugando con estos porcentajes, nosotros le vamos a poder meter a nuestro sustrato micorrisas, trichodermas, le vamos a poder poner guano, le vamos a poder poner sales epsom, le vamos a poder poner enzimas, todo lo que nosotros queramos, a este porcentaje lo vamos a poder manipular sin problema. No vamos a tener problemas con la porosidad, con la estructura, con la densidad. Entonces, este porcentaje a mí me parece el idóneo para que ustedes empiecen a trabajar, empecemos a trabajar, empecemos a desarrollar nuestro sustrato, y a partir de ahí empezar a experimentar con todo lo que ustedes empiecen a ver que puede favorecer el cultivo de cannabis. Bueno, ahorita ya vamos a empezar a la segunda parte, que es el sistema hidropónico. No sé si alguien tiene una duda sobre la primera parte de los suelos y los sustratos para cannabis. yo en ese sustrato base que estás hablando ahí digamos que te sirve para un ciclo de producción o lo puedes reutilizar. Lo puedes reutilizar. Como yo les comentaba lo que nosotros queremos es no gastar mucho, tener el menor impacto ambiental. Todo este sustrato se puede reutilizar. o sea cuando tú termines de cosechar todo este sustrato lo podemos trabajar de manera de composta o a lo mejor este como aportándole un poco de nitrógeno de fósforo dándole un tratamiento para que este sustrato otra vez para tu ciclo de producción que venga esté utilizable. No es desechable por así decirlo. O sea no es como que saques la planta que ya utilizaste y vuelvas a poner otra ahí mismo sin volverle a dar un tratamiento o sea lo utilizas más bien a manera de composta. No si puedes volver a plantar o sea si puedes volver a plantar y por eso pues lo podemos trabajar ya con tantita composta para meterle nitrógeno o le podemos a lo mejor meter tantito fósforo el chiste es porque como ya lo usamos pues nuestra planta absorbió nutrientes absorbió no sé nitrógeno carbono entonces a lo mejor llegar a presentar una deficiencia posterior nuestra planta en la segunda en el segundo cultivo por así decirlo entonces antes de volver a plantar es mejor pues otra vez darle como un abono como una fertilización a ese sustrato no sé si me entendí sí 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 claro gracias no sé hay otra pregunta ok pues vamos con la parte de hidroponía hola muy interesante toda la parte de diego ya vimos todos los sustratos eso digamos que es como la parte natural la parte pues que le toca como al ambiente a la tierra ahí se controlan se pueden controlar muchos muchos patrones sin embargo en la hidroponía es completamente controlado a diferencia del campo porque lo que vamos a hacer con la hidroponía es sustituir de alguna forma la tierra para utilizar medios líquidos para crecer a nuestra planta esto tiene una ventaja porque nosotros vamos a diseñar o vamos a adecuar el medio líquido que la planta necesita para crecer en ese medio vamos a colocar pues todo lo que la tierra le da a la planta pero ahora hacerlo líquido entonces en ese sentido pues es un completo control del del grower todo lo que tiene que adaptar para que la planta pueda crecer entonces hay diferentes tipos de hidroponía básicamente es lo mismo ahí puedo agregar yo algo si claro sin la idea de ser metiche yo creo que un buen punto ahí es considerar que siempre el suelo va a ser un mejor buffer que la hidroponía y a lo que me refiero es que casi siempre el suelo te da la opción de poderte equivocar y que no tengas tanto problema y en la hidroponía no en la hidroponía un error te puede matar la planta con un solo error que tengas yo creo que ese es un punto bien importante que hay que dejar claro para los que están empezando completamente de acuerdo se tiene que ser muy cuidadoso con todos los nutrientes líquidos que están ahí justamente como mencionabas un exceso de algo puede tirarte tu cosecha y eso es una desventaja pero a la vez si tú tienes muy buen control de este medio entonces vas a tener plantas mucho mejores quizá que el suelo puedes tener muy buenas plantas la idea de controlar el ambiente es mejorar esa sería la finalidad pero bueno yo estoy completamente de acuerdo con la visión que acabas de mencionar en el sentido de que la tierra siempre va a tener lo necesario pero si es igual importante checar las condiciones entonces esto ya se los había adelantado la idea es siempre se usa o generalmente se usa también un sustrato en las macetas de las plantas este sustrato además de como ya lo vimos en la diapositiva pasada en donde la planta va las raíces van a estar en contacto con el medio líquido si se necesita un sustrato que justamente detenga el tallo de la planta entonces siempre se va a usar casi siempre se va a usar un sustrato también pero lo más importante es el agua la ventaja de esto es que si está bien aplicado hay un crecimiento del 30 al 50% más rápido que si lo usamos en la tierra entonces ese es el beneficio y esto sucede porque básicamente nosotros estamos colocándole directamente en las raíces todos los nutrientes que la planta necesita entonces pues básicamente la estamos entrenando para que sea muy grande entonces ese es el ejemplo de una planta que fue crecida con hidroponia y además se le cortaron todas las ramas inferiores como lo vimos en la sesión pasada en esta técnica de rendimiento entonces se pueden tener pues flores muy grandes colas muy grandes con muchas flores muy llena de compuestos muy rebosantes entonces el más común es el sistema de mecha o de pavilo como ustedes pueden ver en la imagen se necesita evidentemente pues macetas esto siempre se va a usar para cada individuo en donde contiene sustrato ustedes pueden ver en los puntitos grises lo que se representa como el sustrato está la planta dentro del sustrato y en la parte inferior se utiliza una mecha que generalmente puede ser de algodón o hay muchos textiles que esté en contacto con el medio nutritivo entonces esa mecha va a estar unida a las raíces y también va a estar en contacto con el medio líquido con el medio nutritivo y eso le va a permitir a la planta que crezca ahí se fue lenta esa animación entonces aquí está el ejemplo de las mechas están las plantas este es un sistema con mechas entonces está la planta en su macetita y como pueden ver en la imagen contiene una mechita que está directamente unida al agua y bueno ese es un sistema con una bomba que va a estar bombeando el agua para que esté en circulación entonces la mecha es la que conecta al nutriente con las raíces otro método de hidroponio es el de raíz flotante en donde no se utiliza una mecha sino que se promueve el crecimiento de la raíz y tiene que estar en contacto directo con el agua entonces aquí se elimina la mecha y quienes están en contacto directo con los nutrientes y con este medio líquido son las raíces entonces es importante tener un buen sistema radicular para que pueda estar en buen contacto con el agua entonces como ustedes pueden darse cuenta ya en esas dos últimas imágenes todo está relacionado con una bomba y con el tiempo entonces generalmente se utilizan sistemas que están programados para que esté circulando el agua entonces aquí estamos pensando no solamente en una planta sino ya en una producción de varias plantas ¿no? hay otros sistemas como el de inundación y drenaje donde necesariamente se necesita una bomba y lo que se trata este sistema es inundar las raíces y el sustrato con agua y recuperar esa agua y mediante un sistema de flujo estar hidratando o inundando la maceta y al mismo tiempo estar recuperando esa agua y metiéndolo a la bomba para que recircule todo el tiempo creo que la imagen es muy clara en ese sentido más que mi explicación entonces es estar inundando el sustrato en donde se encuentra la raíz para después recuperar el agua y nuevamente usarla entonces se tiene una bomba que está rellenando el la parte de las raíces la parte de las raíces para que cuando se apague la bomba entonces caiga el agua se llene un depósito y nuevamente con la bomba subir el agua y así entonces todo eso tiene un ciclo de tiempo este sistema que es muy utilizado en el cannabis este se trata de tener un sistema de recirculación generalmente se utilizan tubos de pvc en este tubo de pvc se ponen diferentes plantas y el agua está recirculando por el tubo de pvc y al igual que en el ejemplo anterior se está recuperando el agua esta técnica tiene una tiene mucha ventaja porque puedes tener muchas plantas con un solo sistema entonces se utiliza mucho aquí hay un ejemplo y no solamente se usa cannabis sino pueden utilizar otras plantas bueno en todos los ejemplos en realidad esta imagen es un cultivo de cannabis mixto con otras plantitas igual se necesita la bomba para que se esté recirculando si nada me sintió una duda disculpa si este está muy padre los sistemas solamente como práctico que sería como la la pondría o sea tengo la semilla la germino y después ya la voy metiendo o al sistema o como sería puedes utilizar si evidentemente siempre tienes que germinar la la semilla pero además de germinar la semilla puedes utilizar clones o sea tienes tu planta madre haces tus clones los metes en 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 macetas especiales por ejemplo en nuestro kit pues tenemos una maceta que tiene su espacio para el agua tiene su bomba para que esté recirculando esa es la que ofrecimos en el kit entonces lo que necesitas o sea sí puedes puedes usarla desde que la germines o sea también lo que puedes hacer es usar los los gifis o sea cultivar este germinar en gifi y ya cuando tengas la raíz el sistema radicular haces la transferencia a tu sistema hidro realmente no es no es muy difícil es como si hicieras el trasplante pero o sea como dice Isma si trabajas desde clones este le pones a lo mejor un poco de enraizador generas un poquito la raíz y la puedes poner en el en el sistema ya de hidro para más rápido o pasar el clon a hacer la transferencia y esperar el crecimiento de raíz ya dentro de la maceta hidro como como tú gustes pero a mí me gusta más el enraizador sirve disculpa el enraizador sirve mucho para crear raíces me imagino es correcto generalmente los enraizadores son hormonas que promueven el crecimiento de las raíces entre más largas estén las raíces van a ser mejor ¿verdad? claro puedes utilizar enraizadores y hongos benéficos como mencionaba hace un rato Diego excelente gracias en este caso en la hidroponía hay algunas micorrisas que son especiales para la hidroponía que sí puedes utilizar pero en general para enraizar pueden ser enraizadores algunos hongos y bacterias también cuando hablamos un poco en la parte de fisiología se habló un poco de las auxinas y cómo tú poniendo auxinas podrías hacer raíces entonces pues tú con el enraizador lo que vas a hacer es generar la raíz y ya pasarla al hidro yo te recomiendo que uses gifis bueno muchas gracias Diego y Isma de nada este sistema de erego por goteo pues su mismo nombre lo indica es una maceta especial que riega la planta y riega a la planta con los nutrientes y se recuperan en la parte inferior y se está recirculando esto es muy bueno para por ejemplo todo esto de la hidroponía se puede usar indoor y se puede utilizar en exterior en invernaderos entonces este riego por goteo se puede acomodar para que haya una interconexión con diferentes plantas y entonces de esa forma se potencia el cultivo aquí hay otro ejemplo se están regando y al mismo tiempo se están recuperando los nutrientes y esos sistemas son muy eficaces y son muy utilizados para el cannabis entonces esto nos permite tener pues plantas de muy buena calidad volviendo a lo mismo se tiene que controlar muy bien todos los parámetros para que el cultivo tenga éxito entonces si se recomienda que se tome la capacitación adecuada el sistema hidropónico puede ser un curso completo aquí solamente estamos tomando como los ejemplos más importantes pero si es muy necesario estar bien capacitado entonces como pueden ver aquí hay otro ejemplo de cultivo por riego en una super interconexión de muchas plantas los sistemas verticales también son son muy interesantes perdón ¿podría regresar a la foto anterior porfa? sí eso perdón perdón sí no todavía me sacó de del teléfono ah no te preocupes ok y es que era más o menos a lo que yo te les preguntaba de la densidad porque por ejemplo ahí definitivamente no es una planta por metro cuadrado no ese dato yo que yo les dije la verdad yo estaba en un error también hoy estuve revisando todo eso incluso a César le mandé unos links y son por un metro cuadrado puede haber hasta cuatro plantas ok eso sí me suena mal porque por ejemplo digo ahí hay un entre para más o menos sacarlo digo no ahí pero en los casos que han vivido ustedes o sea por ejemplo entre línea y línea qué tan separado están y luego entre planta y planta qué tan separados suelen ser los espacios por ejemplo pues no sé si me estoy explicando es que todo esto depende mucho de los espacios ¿sabes? y tampoco aplica mucho para el campo o sea el espacio sí se manejaría diferente todo esto que les estoy manejando aquí son generalmente indoors se utiliza mucho la hidroponía para sistemas cerrados sí se pueden utilizar para los invernaderos pero generalmente cuando tú usas un invernadero es porque tiene la potencia de la tierra entonces el cultivo indoors utiliza mucho la hidroponia entonces en este caso pues es una bodega entonces se tiene que maximizar el espacio al máximo entonces aquí seguramente están utilizando el dato exacto entre las plantas y las líneas y esto ahí sí te lo voy a quedar no hay broma en el NFT o sea en el que se enseñó antes Sisma por lo regular cada 30 cada 30 va de una canastilla cada 30 centímetros de espacio va una canastilla esto ¿por qué? porque también por adentro a lo mejor no se ve pero por adentro como lo mencionabas la raíz cuando crece demasiado puede llegar a obstruir entonces dejamos que la raíz pues tenga un espacio óptimo de crecimiento para que no se obstruya porque si no luego lo que llega a pasar es de que bajas etapa y la primer planta absorbe todos los nutrientes y crece 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 y la última que tienes en la línea te queda bien chiquita entonces más o menos cada espacio en el NFT aproximadamente 30 centímetros es ya correcto pero pues sí te digo que hay muchas como ven las fotos muchas adecuaciones sí esto ya mucho de esto que estamos dando en la teoría pues ya en la praxis salen las preguntas específicas ¿sabes? entonces no, no me queda claro pero sí quería darme una idea sobre todo pensando en la competencia de luz y todo eso te voy a pasar una página la misma que le pasé a este Oscar y ahí viene muy bien lo iba a anexar o a lo mejor si quieren podemos tener una sesión extra en donde podamos tocar esos datos son muy interesantes ahí viene muy claro por metro cuadrado utilizando los métodos de rendimiento cuántas plantas te caben pero aproximadamente por metro cuadrado caben cuatro plantas hecho va, gracias pero es importante también que tomes en cuenta cuáles son las variedades que usas porque hay unas más grandes que otras entonces hay también como que tomar en cuenta eso de que si vas a por ejemplo a implementar un sistema si sean del mismo strange para que no cambien de tamaño y justamente no apliquen sí entonces si quieren eso lo podemos mostrar ya en lo particular si tienes va, sin bronca la idea es que por ejemplo si tú vas a montar nosotros también podemos apoyarte como parte pues del servicio que estamos ofreciendo sin ningún costo así extra si es que no estás muy lejos entonces si podemos ir a echar un vistazo y darte tips y todo eso de hecho no sin problema gracias gracias entonces los sistemas verticales en un principio de riego la idea es construirlo hacia arriba la ventaja de este sistema es que te permite ahorrar espacio entonces en el caso del cannabis generalmente solamente se usa un piso porque para dos como son plantas medianas esto es muy bueno para plantas pequeñas nos permite tener muy buen espacio y buena cantidad de plantas pero para la para el cannabis generalmente se utilizan estos tipos que nada más son como dos hacia arriba y ya entonces aquí quise poner imágenes de cómo es que se ven las raíces justamente haciendo referencia a lo que a lo que mencionó Diego las raíces crecen de una forma como están poniendo nutrientes y generalmente también se usan enraizadores pues lo están recibiendo directamente las raíces entonces son raíces muy grandes ¿y se pueden recortar sin que afecte? pues si ya una raíz está obstruyendo en el caso del sistema laminar sí pero si las tienes individuales no ah bueno entonces los cultivos como hay muchos nutrientes y está muy húmedo también se presta para que crezcan muchos microorganismos entonces es importante estar lavando cada 15 días o cada semana muy bien los sistemas para que no se contamine otro otro del control muy importante es el pH justamente si no se controla bien el pH las plantas se mueren generalmente para el cannabis se manejan pH más ácidos de 5.5 a 6 es el ideal para que las plantas estén bien y el pH va a ser o más bien va a estar definido por la cantidad de compuestos que ustedes coloquen de los nutrientes aquí hay una tabla que les va a servir a identificar cuáles nutrientes son alcalinos y cuáles son ácidos pero se recomienda también utilizar comerciales que ya están a un pH óptimo necesario para el cannabis esta imagen es únicamente para ejemplificar cómo es que los compuestos los nutrientes que están dentro del del caldo por así decirlo son importantes para el pecho entonces se recomienda también que se mantenga a una temperatura de 20 grados centígrados para que sea muy óptimo el crecimiento de las de las plantas y bueno lo mismo hay que mantener bien los fertilizantes para que para que esté todo muy bien y la contaminación que ya les había mencionado anteriormente y bueno pues por el día de hoy es todo en realidad hemos abarcado ya si no es que todos los los tópicos que prometimos en a logic sin embargo estamos abiertos a que si necesitan alguna plática extra o algún tema que retomemos algún tema podemos hacerlo y bueno pues ya sería todo muchísimas gracias ha sido un gusto trabajar con ustedes y la idea es que todos sigamos trabajando sí 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 claro entonces la más más que nada para los que tengan dudas también nos pueden nos pueden preguntar ahí en el grupo de hecho para esto se hizo por muy absurdas que sientan que sean hay que hacer hay que comentarlas porque una pregunta nos puede ayudar a todos y pues nada en la praxis ahí estamos en comunicación de verdad acérquense a nosotros estamos en la exposición de colaborar con todos y pues ya tenemos algunos proyectos de los talleristas que vamos a implementar entonces con toda confianza acérquense estamos para servirles gracias gracias